muy buenas a todos chicos y chicas aquí estamos de vuelta en micros y esta vez os traigo compañero un nuevo vídeo en el que vamos a aprender a crear una casa con cinco pasos sencillos vale madre mía compañero pues esta casa en la que están viendo aquí atrás es el resultado que vosotros van a ver o sea si hace lo mismo paso que yo pero básicamente estos pasos y consejos te van a servir muchísimo ya sea para crear tu casa mucho mejor o inferior vale yo creo que te va a servir mucho mejor porque estos consejos no se te van a olvidar vale o sea esto sería como lo más básico pero fundamental a la hora de crear una casa épica en minecraft vale así que bueno chicos este es el resultado y este con lo que empecé vale estoy usando el word is para así que se me haga un poquito más de facilidad pero aquí yo voy a explicar sin el word is vale el mod vale pues este es la misma estructura que está y la he convertido en esta casa vale así que pues nada chicos vamos a empezar y espero que guste y espero que tenga muchísimo apoyo vale muchísima gente me ha dicho de que no soy el de antes o porque estoy subiendo mucho el role play serie vale pero digo que hay mi canal nunca va a acabar los curiosidades curiosidades secreto truco y es el mogollón de cosas que vosotros están acostumbrados de ver en mi canal vale siempre va a ser que hay fmc compañeros así que no 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 hagas comentarios que no debería hacer vale pues nada chicos vamos a empezar vamos a empezar con el primer consejo y el primer consejo sería el marco vale tenemos que hacer un marco a la casa que nosotros queremos crear que sería como la base fundamental vale esto se puede hacer con cualquier tipo de bloque pero yo recomiendo un bloque que sea diferente al bloque de que es la casa no de en este caso es de madera pues vamos a hacerle un poquito de de madera pero roble vale entonces vamos a hacer el marco voy a poner como en rápida en cámara rápida para que no se nos tarde mucho el vídeo vale chicos pues ya le he puesto el marco ahora espérate que aquí faltó esto vale mucho mejor y pues bueno le he puesto el marco también por el medio para utilizarlo más adelante vale y eso también te ayuda para guiarte mucho mejor a la hora de hacer más más cosilla a tu casa vale así que bueno vamos ahora al siguiente paso que sería la forma vamos a crearle una forma a la casa para que sea mucho más moderna o como queráis vale pero que se vea mucho más guay que se vea más realista una casa así que nada vamos a darle una forma a la casa y 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 Gracias por ver el video. Y me peleé, ¿vale? Porque hay que hacer todo encajado aquí, ¿vale? Para que sea un poquito más simétrico. Aquí, perfecto. Y aquí vamos a ponerle más maderita. Bien, chicos. Vamos a pasar al siguiente paso que sería el techo, ¿vale? El techo es muy importante porque mucha gente no suele crear un techo bastante decente. Así que aquí les voy a enseñar una manera de crear el techo, pero también tienen que tomar en cuenta que estamos haciendo una casa tipo rústica y por eso este techo le queda mucho mejor a este tipo de casa, ¿no? Así que vosotros pueden hacer cualquier otro techo o simplemente con cualquier otro material y así le da un poco más de cambio a, no sé, ya si queréis una casa moderna o independientemente de cuál sea tu estilo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, compañero, vamos a hacerla aquí en esta puntita de acá. Vamos a poner aquí la escalera viendo hacia este lado, ¿vale? Y aquí también. Solamente vamos a hacer un marco de un solo grueso, pero aquí vamos a poner una doble escalera para guiarnos y nos ayude de soporte, ¿vale? Así que aquí vamos a poner escalera abajo, escalera abajo y vamos a poner ahora bloque, bloque pero de piedra, ¿vale? Vamos a ponerla aquí y vamos a ponerla aquí también. Y ahora vamos a poner escalera viendo hacia donde nosotros, ¿vale? Gracias. Listo, chicos, ahora solamente falta poner otra escalera, pero esta escalera la vamos a poner de frente, ¿vale? Viendo hacia donde estamos nosotros, bueno, básicamente de frente la ponemos y ya está. Vale, arriba de esto, para que quede un poquito más empinada, ¿vale? Pues vamos a poner un bloque más y ya podemos quitar lo que está detrás que, pues, básicamente, pues nos ayudó para soporte, ¿no? Ahí está, la quitamos y ya está, ¿vale? Como veis aquí, chicos, si quito este bloque no quedó un poco simétrica, ¿vale? No quedó un poquito encajada, pero si os llega a pasar esto, por eso es que hay que contar, ¿vale? Allá me ha salido perfecta, vamos a verla para que vosotros vean, ¿vale? Aquí ha salido normalita, pero si pasa esto, no pasa nada porque nosotros le vamos a dar un modelo y un diseño bastante guay que, pues, no hay que tomar en cuenta, digamos, la estructura. Bien, chicos, vamos a resumir aquí, pues, como veis, le hemos creado una estructura, un modelo con escalera de piedra. Aquí le vamos a ir poniendo bloques, rellenamos todo esto de bloque y losa para darle un diseño bastante original, ¿vale? Por ejemplo, así, pim, pam, y se va a ver bastante guay, ¿vale? Esto también lo vamos a repetir con el techo de arriba. Primero vamos a crear la misma estructura que sería el marco del techo primero y luego, pues, lo vamos a hacer del otro lado también para luego encajarlo uno con el otro, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Bien, chicos, hemos terminado ya el marco, hemos terminado la forma y hemos terminado el techo. Ahora viene un poquito lo que es el detallado, ¿vale? Así que vamos a ponerle un poquito de detalle, por ejemplo, las ventanas y otras cosillas y demás, ¿vale? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar las vallas, ¿vale? Que se olvide el nombre, Dios mío. Y vamos a también a recitar lo que es el cristal. Aquí el cristal le podemos también utilizar otro. Perfecto, chicos, ya hemos terminado el marco, la forma y el techo, ¿vale? Y también el detallado. Se me había olvidado poner el marco de esta zona de acá, ¿vale? Y pues ya lo puse, por eso es que se veía un poco raro anteriormente. Pero ahora se ve perfectamente. Ahora vamos al último paso que sería la transición, ¿vale? Que un poquito el entorno afuera para que se note un poquito más guay, ¿no? Unas pequeñas decoraciones también. Y pues que te va a servir de muchísimo, ya sea para tener un buen diseño para tu casa o simplemente para otras cosillas que vamos a ver más adelante, ¿vale? Así que, bueno, para transición podemos poner afuera un caminito de grava en la puerta, ¿vale? Que de hecho no he puesto la puerta. Vamos a quitar la lluvia, Dios mío. ¡Gracias! 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 Y aquí, como veis que crea un modelo diferente, ¿vale? Original, perfecto. Aquí también podríamos poner vallas, ¿vale? Para darle también un poquito de diseño diferente. Yo simplemente he dado como ejemplo algunos, pero vosotros pueden poner lo que queráis, ¿vale? Simplemente yo digo lo fundamental para que vosotros lo hagan, ya sea si queréis hacerlo con cualquier otro ítem o implementar más, pues mejor, ¿no? Simplemente yo he dado como dos o tres ejemplos de cada concepto, ¿no? Por ejemplo, de marco, forma, techo, detallado y transición, ¿vale? Que es lo más importante para una casa. Así que nada, chicos, espero que les haya encantado, que les haya gustado. Ha quedado sumamente guay. Y pues nada, yo voy a despedirme, compañero. Aquí le he puesto un poquito de montonón. Aquí le podemos quitar un poquito más. Y ya está, ¿vale? Aquí, vale, perfecto. Y así. Muy bien. Así que nada, chicos, espero que les haya encantado, que les haya gustado. Reventé ese botón. Uy, aquí me faltó algo, compañero. Sí, aquí faltó un bloque. Perfecto. Y pues ahora sí, como les decía, espero que les haya encantado, que les haya gustado. Reventad ese botón de like, compartidlo con vuestros amigos. Y sígueme en mi hermoso Instagram y Twitter, ¿vale? Muchísimas gracias por todo el apoyo de corazón. Y pues nada, creo que esta noche va a haber un vídeo de la nueva serie en el canal, ¿vale? Así que nada, esperad. Porque va a haber muchísimos youtubers. Y ya está. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, ¿ok? Ahora es que se va a poner bueno en el canal, joder. Ahora sí que sí, hasta luego. Bye.